Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son un acontecimiento muy importante para determinar cuál será el panorama político durante los próximos años en todo el mundo. En la campaña presidencial estadounidense 2012, la cuestión más importante es el peligro del comienzo de una nueva guerra mundial destructiva por el potencial uso de armas nucleares. El lunes 3 de septiembre se dará inicio a la Convención Nacional del Partido Demócrata donde se espera que el partido nombre oficialmente a Obama como su candidato a la presidencia. El 6 de noviembre Estados Unidos elegirá su próximo presidente y el panorama no es bueno. La población está desmoralizada, descreída de la política y no tiene esperanzas porque no encuentra trabajo ni la dignidad que se requiere para salir adelante. Por eso, más que por cualquier otra cosa, es que aceptan el liderazgo político nulo que proviene de las dos opciones que se le presentan como candidatos presidenciales. El problema es que la alternativa a Obama por el partido republicano dice abiertamente que llevará a cabo los mismos planes que Obama intenta llevar a cabo. El candidato republicano Mitt Romney declaró públicamente que para él Rusia y China son enemigos de Estados Unidos y que quiere empezar una guerra contra Siria e Irán apenas obtenga el mandato. Además de defender a las grandes instituciones bancarias que vienen dejando en bancarrota al país y a los trabajadores. Se podría decir que Romney es el candidato elegido para ayudar a Obama a ganar nuevamente. Lo que nos lleva directamente a hablar de Obama, quien ya ejerció la presidencia durante cuatro años y que si consigue la mayoría del voto de los estadounidenses una vez más, va a tener rienda suelta para ejercer a su gusto el poder de la mayor potencia nuclear del mundo. Hay varios estudios psicológicos que comprueban la personalidad traumática de Obama, identificada por LaRouche en 2009. Pero la prueba más importante la dio Obama mismo, con sus acciones durante los últimos cuatro años. Se trata de una personalidad psicótica que fue promovida precisamente para poder ser manipulada. La semana pasada LaRouche advirtió que Obama estaba utilizando la propaganda de guerra contra el terrorismo para atemorizar a la población estadounidense. Obama evocó las mismas excusas utilizadas contra Saddam Hussein, diciendo que existe el peligro de que Al-Assad de Siria utilice armas químicas. Esto tiene un efecto de pánico en los estadounidenses, porque la población se siente indefensa ante la posibilidad de un ataque terrorista y no piensa que Romney pudiera plantear una solución a todo esto, ya que él dice abiertamente que Estados Unidos debe lanzar una guerra contra Irán y Siria. El pueblo estadounidense está acorralado entre Romney, un inepto que dice abiertamente que comenzará una guerra con implicaciones mundiales, y el loco de Obama, que no da mensajes claros, pero que ciertamente tomará las acciones necesarias para llevar al mundo a una guerra. Cuando Obama cometió el asesinato del líder de Libia, Muammar Gaddafi, dio muestras de estar decidido a ir a toda marcha en dirección de un conflicto termonuclear global. Para involucrarse en Libia, Obama violó la ley de poderes de guerra de Estados Unidos, pasando por arriba del Congreso. En el momento en que Estados Unidos intervino para generar una zona de exclusión aérea en Libia y asesinar a Gaddafi, utilizando aviones no tripulados y armas de altísima tecnología, traspasó todos los límites de la soberanía, los tratados internacionales y las convenciones de derechos humanos. Bajo la propaganda de la guerra contra el terrorismo, iniciada por el ex primer ministro británico Tony Blair, Obama ordenó la ejecución de tres ciudadanos estadounidenses sin detención, juicio o cualquier otro procedimiento judicial previo al que están sujetos los ciudadanos gracias al amparo de la Constitución. Esto quiere decir que Obama ya actuó por arriba de todos los poderes constitucionales de su país, violando no solo los derechos de los ciudadanos, sino la vida de los mismos. Pero Obama no solo utiliza la violencia contra sus propios ciudadanos, sino que la ha extendido a África y Pakistán. Sin contar todas las muertes en el sudoeste asiático, que como ya es de público conocimiento, están patrocinadas por el continuo flujo de armas y dinero que les proporciona Estados Unidos a los rebeldes en Siria, Libia, Afganistán y Turquía. Estos ataques con aviones no tripulados se conocen como la lista semanal de la muerte. Así la denominaron los medios estadounidenses que publicaron filtraciones de la Casa Blanca, informando durante los últimos meses que Obama mismo analiza cada semana y aprueba personalmente los objetivos para los ataques con drones en Pakistán y África. Incrementando la presencia militar en el Pacífico y en el Mediterráneo, Obama amenaza bélicamente a todo el sudeste asiático. Pero con el escudo antimisiles que está construyendo en Europa Oriental, está amenazando directamente a Rusia y China, como lo han expresado ya los más importantes representantes de estos gobiernos. Otra prueba de la negativa de Obama a solucionar la crisis mundial es su política de asegurar que Wall Street continúe existiendo. Obama personalmente ordenó que no se discuta la ley de reorganización bancaria Glass-Steagall en el Congreso estadounidense. Actualmente ya hay 78 copatrocinadores de Glass-Steagall, pertenecientes a los dos partidos políticos de Estados Unidos. Obama prohibió a los congresistas y delegados de su partido discutir Glass-Steagall en el Congreso, con la excusa de no complicar su campaña de reelección. El ejemplo más claro de su pertenencia a la oligarquía financiera de Londres y Wall Street es la elección de Timothy Geithner como secretario del Tesoro de Estados Unidos. Geithner sabía que se estaba llevando a cabo el fraude más grande de la historia con la manipulación de la tasa interbancaria Libor durante los últimos cinco años. Obama debería haber pedido su renuncia, pero eligió protegerlo y apoyar sus políticas económicas. El desempleo golpea fuertemente a los estadounidenses en las ciudades y las sequías e inundaciones agravan la situación de los agricultores y granjeros. La destrucción de ciudades y municipalidades se debe en gran medida a que fueron estafadas con préstamos sujetos a la tasa Libor que fue manipulada. Por eso hoy, las ciudades están pagando millones de dólares en tasas de interés de la deuda. Esto ha dejado a los municipios y ciudades estadounidenses sin capacidad económica de socorrer a sus trabajadores desempleados. Además, las políticas de Obama de recortar el presupuesto público para bajar el déficit fiscal nacional, que en gran medida es producto del rescate de los grandes bancos llevado a cabo por Bernanke y Geithner, es otro factor que va en la misma dirección. Bajo el gobierno de Obama, seis millones de personas se sumaron al porcentaje oficial de desempleados en solo tres años. De los puestos de trabajo que se crearon durante el gobierno de Obama, dos tercios son de salario por debajo de la línea de la pobreza. La semana pasada falleció Neil Armstrong, un héroe de la humanidad. Armstrong no solo fue un hombre valiente que se animó a lo impensado, sino que además es importante recordar su más reciente pelea contra el nuevo presupuesto de la NASA designado por Obama. Armstrong, que era un hombre reservado y poco mediático, viajó hasta Washington para acompañar a otros astronautas y denunciar el recorte presupuestario de la NASA. La cuestión central es que el nuevo presupuesto establecido por Obama no permite el financiamiento de cualquier proyecto de la magnitud de Curiosity. Esta es la lucha que Neil Armstrong nos ha dejado y que debemos honrar. El mayor crimen de Obama es impedir que la humanidad garantice su futuro, deteniendo el financiamiento del programa espacial. Este análisis excluye el detalle exhaustivo, pero nos permite dar una mirada general a los crímenes del gobierno actual de Estados Unidos y nos lleva a la conclusión de que Obama ya ha cometido crímenes de lesa humanidad. Acciones que cuando Hitler ejerció su dictadura se catalogaron globalmente como crímenes en contra de la humanidad. Eso fue lo que remarcó en su campaña pública el político y economista estadounidense Lyndon LaRouche, quien actualmente trabaja junto a su Comité de Acción Política para lograr que el Partido Demócrata presente y elija un nuevo candidato para hacerle frente a Obama esta semana durante la Convención Nacional del Partido Demócrata. Obama es prácticamente el candidato electo a estas alturas porque ya obtuvo los votos suficientes que se necesitarían para ser elegido. Sin embargo, todavía es posible que otro candidato tome su lugar si las fuerzas dentro del partido y la nación se organizan. Ante la desmoralización que sufre el pueblo lo peor que se puede hacer es tratar de elegir entre el menos malo porque eso significaría la pérdida total de la dignidad y la soberanía a manos de un dictador que es en lo que se convertirá Obama si vuelve a ganar las elecciones. La esperanza radica en que ante el entendimiento de la amenaza próxima del lanzamiento de una nueva guerra en el sudeste asiático no solo el Comité de LaRouche está tomando acciones claras para frenar todo esto, sino que la oposición crece dentro de Estados Unidos. Walter Jones, un congresista del Partido Republicano acaba de enviar una carta pública al presidente con un llamado para que Obama no declare una guerra sin autorización del Congreso. Jones introdujo hace unos meses la resolución concurrente 107 al Congreso para limitar el poder del presidente y devolverle estrictamente al Congreso la facultad de involucrar al país en cualquier acto bélico. Además, Martin Dempsey, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, acaba de aprovechar un viaje a Gran Bretaña para reunirse con oficiales de inteligencia y seguridad de las islas británicas y continuar organizando en contra de una escalada bélica en el sudeste asiático. Dempsey realizó comentarios desestimando rotundamente la posibilidad del uso de armas químicas por parte de Assad en Siria y dijo que si Israel ataca a Irán, Estados Unidos no quiere verse involucrado. Pero además de la denuncia de personalidades políticas en Estados Unidos como Larouche o Walter Jones, existe la denuncia en Naciones Unidas. Christoph Haynes, el funcionario de Naciones Unidas dedicado a investigar los asesinatos extrajudiciales, declaró en junio de este año ante el Congreso de Derechos Humanos de la ONU que los asesinatos con drones llevados adelante por el gobierno de Obama deben ser catalogados como crímenes de guerra. Haynes está llevando adelante una investigación al respecto para poner en la mira internacional las acciones de Obama. Es importante notar que la discusión que los medios masivos de comunicación plantean, retratando a Obama como un tipo progresista de izquierda y a Romney como el personaje de la ultraderecha conservadora, es una distracción total de la realidad. Obama merece el repudio internacional porque es un genocida que está a un paso de lanzar una guerra de exterminio mundial. Los dictadores mundiales que cometieron crímenes en contra de la humanidad deben ser repudiados públicamente y enjuiciados para que la sociedad recupere el sentido de justicia, paz y soberanía. Esto fue lo que se hizo en el caso de Adolf Hitler, por ejemplo. Obama es culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto es algo que la sociedad le dijo nunca más después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vamos a tolerar una vez más un dictador mundial? ¿Pero esta vez con el poder sobre el arsenal nuclear más grande del mundo? Hay dos cosas que podés hacer ahora mismo para contribuir con esta pelea. Primero, hace una donación a través de nuestra página de contribución haciendo clic en el botón de Contribuya en la página inicial. Segundo, difundí nuestro material. Suscribite a nuestro canal de YouTube, seguinos en Facebook y Twitter y compartí los videos con tus amigos.